En el capítulo anterior, dejaba la Playa de las Conchillas en San Antonio Oeste desde donde arranqué este año de 2024. Mi siguiente parada en la ruta iba a ser Puerto Madryn, donde conocí... Ya hemos llegado aquí a Puerto Madryn, estoy con Luis, con Graciela, la verdad que unos anfitriones de lujo, dos seguidores con los que recorrería la ciudad y compartiríamos un rato de charlas, comida y buen rollo. Puerto Madryn y toda esta zona en la que me encuentro es conocida por su riqueza marina y yo quería experimentarlo en mis propias carnes. Así que al agua a pato y a bucear con lobos marinos y todo tipo de fauna y flora marina. Un recuerdo más en este álbum de la vida. Tierra firme, qué experiencia increíble, o sea, me encanta bucear. Ballenas no vi, ya se habían ido, pero mis días en Puerto Madryn acabaron tranquilos en Playa Paraná, disfrutando de un buen mate, un bonito atardecer y un barco hundido. Y justo desde aquí es donde comienza el capítulo de hoy. Muy buenas familia y bienvenidos a todos a un nuevo capítulo más. Para todos aquellos que recién os estéis sumando, yo soy Adrián del proyecto Game of Campers y el 19 de octubre de 2023 decidí dejarlo todo atrás para ir viajando con mi furgoneta camper por el mundo. Mi primera etapa va a ser intentar unir el mito, ¿no? Unir las dos puntas más australes del continente americano, unir Ushuaia con Alaska. Yo soy un viajero español que envié mi vehículo desde Bilbao, desde el norte de España, a Montevideo, Uruguay. Y en los primeros meses de ruta recorrí Uruguay y, bueno, toqué un poquito de Brasil por el Chui, pero nada más allá. Y desde hace un tiempo, alrededor de un mes, crucé a Argentina, donde estoy viajando por Argentina en este momento, que voy de camino al sur por la ruta 3 para intentar llegar a mi primer objetivo, para intentar llegar a Ushuaia. Por el momento me encuentro en Playa Paraná. Bueno, ahora mismo la estoy dejando. Exactamente, Playa Paraná se encuentra al sur de la ciudad de Puerto Madryn, que vimos en el capítulo anterior. Y ahora tengo que volver para Puerto Madryn porque hoy mi parada va a ser Península Valdés. Península Valdés que es declarada Patrimonio de la Humanidad y que no me podía perder su visita. Así que nos vamos para Península Valdés. En el capítulo os voy a estar mostrando toda Península Valdés, mi experiencia, y vamos a disfrutar de un nuevo día más de ruta. Así que bienvenidos a Península Valdés. Bienvenidos a la Península Valdés, ubicada en la provincia de Chubut, Argentina. Esta es una reserva natural reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y parte de la Reserva de la Biosfera. Conocida por su excepcional biodiversidad marina, la península ofrece oportunidades únicas de observación de ballenas francaostrales, orcas, pingüinos y diversas aves marinas. Además, la región promueve el turismo sustentable, con regulaciones para preservar el ecosistema y minimizar el impacto en la vida silvestre. La Península Valdés es un destino ideal para amantes de la naturaleza, proporcionando experiencias inolvidables en un entorno natural extraordinario. Acabo de dejar ahora mismo la ciudad de Puerto Madryn. Para llegar a Península Valdés hay que recorrer alrededor de unos 100 kilómetros y he pensado que durante este trayecto le voy a dar 4 o 5 datos importantes o que yo considero importantes para que si organizáis vuestra visita con furgo o simplemente con coche, los tengáis en cuenta ya que creo que son bastante importantes. Como bien os cuento, desde Puerto Madryn hay alrededor de unos 100 kilómetros hasta Península Valdés y hasta su capital más importante y única ciudad importante de la península que es Puerto Pirámides. Más allá de eso, lo que tenemos que tener en cuenta es que no hay nada más. Son todo propiedades privadas, estancias privadas en los que hay carretera de ripio y nada más. O sea, no hay nada más. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengamos en cuenta el combustible. Tenemos dos principales estaciones de servicio. O en Puerto Madryn o luego en Puerto Pirámides. No hay nada más. Entonces, tener en cuenta el tema del combustible ya que luego las distancias aparentemente pueden parecer cortas pero si vas corto de combustible puedes llegar a tener problemas. Para ubicarnos un poquito en el mapa, la segunda cosa que os quería comentar es que Península Valdés se encuentra en la Patagonia Argentina en concreto en la provincia de Chubut y tiene esa forma tan característica de lo que es una península. ¿Pero qué es una península? Básicamente, y para que se entienda, una península es una porción de tierra que está rodeada de agua en tres de sus lados y se encuentra unida al continente por el cuarto lado formando así una extensión de tierra rodeada parcialmente por cuerpos de agua como océanos, mares o lagos. Si ponemos un ejemplo más cercano, no sé si os sonará de algo la Península Ibérica donde se ubica mi país, España. Al hacer la forma en la península lo que hace es que sea unas aguas, crea unos golfos muy interesantes y ahí habitan diferentes especies marinas muy interesantes. Otra actividad muy interesante y muy importante, diría, de las más características de Península Valdés es el avistamiento de orcas en su proceso de comerse a los bebés lobos marinos. No es que se vean todos los días, pero es una de las cosas de la naturaleza más interesantes y más imponentes de ver, ¿no? Entonces, conozco gente que ha estado incluso varias semanas para poder ver el avistamiento de orcas. Yo no sé muy bien el recorrido que voy a hacer a lo largo de la península. Hay una caseta de entrada ahí, entonces voy a preguntar, voy a informarme y poquito más. Así que ahora sí que sí, kilómetros y kilómetros nos vamos para allá, para Península Valdés. Buen día. ¿Cómo andas? Todo bien. ¿De dónde son? ¿De dónde son? España. ¿De España? ¿Tú solo? Conmigo solo. Bienvenido a Península Valdés. Muchas gracias. ¿A ingreso de 12.000 pesos? ¿12.000 pesos? ¿Vas a quedar en el área? ¿Qué vas a hacer? ¿Hay un área para poder dormir con el motorhome? Mira, es el camping, el camping está lleno. Creo que puedes quedar por ahí un costadito. Si quieres quedarte más o menos uno de los días como para pegar la vuelta a Península Valdés si tienes ganas. Y el ticket es vario por el día, si te quedas dentro del área, no pasa nada. Entonces me puedo quedar para allá. Buenísimo. ¿Tienes todo? Sí, sí. Agua, con todo. Con la casilla vas a todos los grados. ¿Listo, buenísimo? ¿12, no? ¿Has dicho? ¿12.000? ¿En barco o en avión? Barco, barco. Barco o la furgo, yo en avión. Lo más característico es las dos puntas, ¿no? O sea... El tema es así ahora. 22 kilómetros vas a montar una rotonda, la única, a la derecha, al centro de visitantes. Hay mis compañeros que te van a dar toda la información del área, mapas, vas a ver un museo muy lindo, sanitario, miradores. Bien. Ahí, fíjate cómo puedes hacer toda la península. Me pasa el día que vamos por ahí que tienes dentro del área. Ok. Gracias. Chao. Qué buena onda, no, no. Qué buena onda. Qué buena onda. En insula Valdez, allá vamos. Buen día. ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo bien? Quería un poquito de información para recorrer la península y así. ¿Te vas a quedar alojado? La idea es que sí. Bien. Nosotros estamos acá. Ajá. A 25 kilómetros de pavimento está Puerto Piráñez. Es un pueblo con acceso a la playa y a todos los servicios. ¿Sí? En caso de que te quieras alojar tendrías que consultar ahí. Hasta ahí va a llegar el pavimento. Después hay cuatro unidades operativas que son puntos de observación de fauna. Un viaje corto, un viaje de todo el día y todos los accesos son de tierra. ¿Sí? Desde donde estamos, primer punto, Isla de los Pájaros. Queda cinco kilómetros de tierra del otro lado de la ruta. ¿Sí? Es una reserva de aves en el Golfo San José. Luego vuelven, pavimento, y llegando al pueblo de Puerto Pirámides, a la derecha se abre un acceso de tierra de cinco kilómetros que los lleva a Punta Pirámide. Ese es un mirador de lobos marinos en el Golfo San José. ¿Sí? Este es el viaje más corto. Aves, lobos y pasar el día en la playa. La otra opción, Caleta Valdez y Punta Novo. Desde donde estamos, 20 kilómetros de pavimento, a la izquierda, 80 kilómetros de tierra o 110 kilómetros de tierra para llegar a Caleta. Solo ten en cuenta que en Punta Delgada está viviendo personal de la Armada Argentina, por lo tanto, no hay acceso. Sería solo utilizar las rutas para llegar acá. Primer punto de Caleta Pingüinos, cinco kilómetros al sur, en Punta Cantor, lobos y elefantes y hay un lugar para comer que solo acepta pago en efectivo. Desde Caleta hasta Punta Norte, ten en cuenta que este tramo está en reparación. Presenta dunas, entonces están trabajando en el lugar. Hay que volver y subir. Y son 70 kilómetros más, más o menos una hora y media. Y en Punta Norte se ven lobos y elefantes. Tanto en Punta Norte como en Caleta con un poco de suerte a veces se ven las horas. Sí, pero es suerte siempre. Sí. ¿Sobre qué hora están las horas o sobre qué hora suelen...? Generalmente con marea alta o marea en crecimiento. ¿Y a qué hora es la marea alta? Hoy, en Caleta, va a ser 5.46, el punto más alto, pero la marea empieza a crecer dos horas antes. Así que si estás a las 3, es un buen momento. Un buen momento. Y en Punta Norte es 7 y media, pero lo mismo, dos horas antes. Y si te llegas a quedar alojado, le puedes sacar una foto a esto que te muestra los horarios. Por ejemplo, hoy se ve Caleta Valdez, PN, Punta Norte y los horarios. Y mañana van a cambiar un poco, varía. Por ejemplo, mañana es 8. 8. Esto va a ser el horario y esto va a ser el horario. Así que siempre hay uno de día y uno de noche. Ustedes usan el de día porque todos estos miradores abren de 8 de la media a 8 de la noche. Entonces, usted me recomienda venir primero a Caleta Valdez y luego a Punta Norte. Sí, sí, sí. O sea, por acá, porque si por acá está cerrado, en verdad... Claro, lo que esté cerrado es el acceso y las rutas las puedes utilizar sin problema. Sí, pero hay más kilómetros. Me interesa por acá. Hay un poco. Por acá y luego volver y por acá. Tal cual. Buenísimo. Bueno. ¿Me puedo quedar el mapita? Sí, llévalo. Gracias. ¿Os imagináis que vemos orcas, ¿no? He salido del centro de visitantes tomó tío para ver orcas. El último avistamiento de orcas fue en Caleta Valdez hace dos días, el 5 de enero. O sea, que quizás puede llegar a ser una opción. Así que voy a hacer el recorrido que me ha marcado ella, largo, y luego me voy a ir a dormir a Puerto Pirámides y así vamos a ir recorriendo Península Valdez. La verdad que estoy muy ilusionado a ver qué fauna nos encontramos y increíblemente increíblemente bonito. Así que vámonos para allá. Ahora sí que sí, me he desviado ya de la ruta que está asfaltada. Estamos ya en camino de Ripio. Tenemos alrededor de 75 kilómetros hasta Caleta Valdez en el que vamos a descubrir, vamos a disfrutar del paisaje y vamos a ver si encontramos fauna, en este caso terrestre, antes de llegar al mar. Así que muchísimas, muchísimas ganas y nada. kilómetros y kilómetros de Ripio nos esperan por delante. A priori, este está bastante bien, nada del otro mundo, está recto, es así, cuchillo, pa, 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 pero bueno, bastante bueno el Ripio. Las primeras sensaciones en el Ripio son buenas, vamos tranquilos, despacio, vamos a tener hoy muchos Ripios, más de 200 kilómetros, o sea, hay que tomárselo con mucha calma, ir tranquilo, y nada, la verdad que voy bien, voy lento, pero voy bien, disfrutando el paisaje también, aunque son planicies, de vuelta no he visto nada de fauna, es todo así verde y así, sí que hay bastante tránsito, la verdad que ha salido un día increíble, o sea, no hace nada de viento, los 4x4 pasan, levantan una de polvo, me lo pongo todo, y yo también hago una de polvo increíble, pero bueno, despacito, despacito, llegaremos al destino, y también, lejos de la ciudad, ¿no? Listen, I've been running for the bag, like a hunger straight regret, don't know how long you can last, as long as all is hard to pass, but I do what I do, I do it all for the young in my head, No, you hate when I'm stuck in your past You gotta learn from my mistakes I won't make it alive if I live for desire, no And I won't make it alive if I wait any longer You wanna walk on the wire And knock the world with the fire, yeah But I won't make it alive if I stay in your whole land Turn me off with your backflips A million bad habits Still we're good like we make this But gotta listen to my feet Primera parada antes de llegar a Caleta Valdés Tenemos aquí una pingüinera Así que voy a bajar y a ver qué nos encontramos The sun rise, you make it shine But I can see that you don't realize And that's what made me fall in love Cause you can't stop the way your body gives my heartbeat sound It's amazing all the time You are the only thing I need in my life Oh, I want you, can't you see I want you, I believe Cause I want you, here with me I'm gonna go crazy, I'm gonna go crazy For now I look at you and know it's alright You read my mind Qué bonito, ¿no? Ahí con todos los pingüinos O sea, qué naturaleza han estado puros Me encanta, me encanta Seguimos ahora ya rumbo hacia Caleta Valdés Y a ver qué nos depara por también toda esta zona Pero los pingüinos me han encantado Son súper graciosos, la verdad Y muy, muy chulo, la verdad que sí Seguimos ruta I don't need another love Acabo de llegar ahora mismo a la unidad operativa de Caleta Valdés Que es toda esta parte de aquí que tenemos Todo esto por aquí Digamos que la unidad operativa es el núcleo central donde está todo, ¿no? Hay varias unidades operativas repartidas por toda la península Y esta es una de ellas Aquí hay un restaurante y bueno, aquí también puedes hacer también avistaje de fauna y así Así que me voy a llevar los prismáticos Y vamos a ver qué nos encontramos Y bueno, vamos a dar una vuelta por aquí por la unidad operativa de Caleta Valdés Antes de irnos hasta el fondo Que es donde supuestamente se ven las orcas Así que vamos a ver qué nos encontramos Si vemos lobos, elefantes, qué sé yo Vamos a ver ¿Qué es lo que nos encontramos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te vas a la otra zona a ver, vas moviéndote, vas ubicándote en el sitio y tienes la libertad total. Tienes la libertad de movimiento y la libertad de comer tranquilamente sin tener que gastarte una dinera ahí en la estancia, en el restaurante. A no ser de que te traigas unos sandwichitos o algo así, pero no sé, viajar en fútbol a mí me flipa, me flipa, me flipa. Así que nada, voy a comer. Luego no sé qué hacer. Voy a comer si quedarme aquí o creo que lo que voy a hacer es irme hasta la punta cóndor o algo así, no sé exactamente cómo es. Ver un poco, entonces, entre uno de los dos sitios, quedarme a ver el... a ver si vemos el avistamiento de orcas. Y entonces comparo qué sitio de los dos me gusta más y ya me quedo hoy y os muestro a ver si conseguimos ver orcas, que lo veo difícil, pero bueno. Creo que me voy a quedar aquí en Caleta Valdez porque el último avistamiento se vio aquí y porque hay mucho ripio todavía hacia Punta Norte. Entonces creo que hoy voy a hacer Caleta Valdez y luego, claro, son las dos, luego me iré otra vez a Puerto Pirámides, que es el pueblo principal, a pasar la noche. Y mañana ya veo si sigo recorriendo parte del parque o ya vemos. Depende cómo quedemos hoy en Punta Norte, me imagino que será otra oportunidad para ver orcas, así que depende cómo quedemos y las ganas que tenga luego. Pero bueno, por el momento, vamos al momento actual, comida y nos vamos para Punta Cóndor y ahí valoramos. Abortamos misión Punta Cantor, he hecho un par de kilometrillos más, pero yo no he visto nada, ni ningún desvío, ni nada que pusiera Punta Cantor, ni elefantes propiamente como tal. Así que... ¡Oh, oh! ¡Mira, mira cómo cruza! ¡Mira cómo cruza! ¡Oh! No lo habréis llegado a ver, no lo habréis llegado a ver por... porque estoy grabando con la GoPro ahora mismo. Pero flipas, ha cruzado un bicharraco de... ¡Mira aquí la fauna que hay! Que vuelvo a la unidad operativa, porque ahí de Caleta Valdez, porque aquí no he visto nada y creo que allí voy a tener más posibilidad de ver orcas en caso de que exista alguna que no lo sé. Porque estaba todo mucho mejor, los lobos estaban en la costa y ahora cuando vaya subiendo la marea puede ser que veamos algo. Aquí en Caleta Valdez hay tres miradores, me han estado explicando. Uno que es donde está toda la parte del restaurante, donde están todos los puntos de información y así. Uno un poquito más abajo, que he estado viendo los lobos justo antes. Y otro, que es el tercero, que es el de donde voy yo, que está justo por esta senda que estoy andando dirección sur, ¿no? Dirección para allí. Según me han estado explicando, lo mejor es posicionarse en un mirador y bueno, esperar a la horca. La horca es uno de los animales más difíciles que hay y me ha dicho el guardaparques que el mejor mirador, bajo su criterio, es el que está más arriba porque tiene más campo de visión. Sin embargo, es el que peor ves, ¿no? A no ser de que llevaras un objetivo bestial. Yo con los primáticos más o menos me apaño, pero quería ir a ver el mirador que está allá, a ver qué vista tiene. Aquellos dos ya los he visto. Vamos a ver si vemos orcas. Difícil lo veo, ¿no? Ya hemos visto lobos, elefantes, hemos visto pingüinos, hemos visto toda la reserva, hemos visto otros animales terrestres. Ya si viéramos una horca sería... ¡Buah! Pero bueno, es muy difícil, ¿eh? Me ha estado diciendo el chico, el guardaparques, que aquí ha venido gente 10 días seguidos y en 10 días no ha aparecido. No me ha gustado el mirador, está como muy... No, no me ha gustado. Aparte estaba muy lejos, no se veía nada, no había el lobo marino, no había nada, no sé. En fin, no me ha gustado, así que me vuelvo al principal, creo que me voy a poner el más alto y a esperar. No podemos hacer otra cosa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!